qué tal amigos yo soy Rod y lo que están viendo en sus pantallas es nada más y nada menos que una ponchadora crimpadora engarzadora de impacto su principal función o única función o al menos yo no lo he encontrado otra es ponchar cables es decir terminales por aquí tenemos también en pantalla una terminal 100% de cobre de la marca sky high car audio de muy buena calidad pero bueno no hablamos ahorita de esto este vídeo lo hago porque hace unos días estaba yo en un foro donde decían que este aparatito esta herramienta ya era obsoleta desde el punto de vista muy personal de su servidor yo considero que esta herramienta no es obsoleta y considero que el crimpado que hace esta herramienta es excelente también considero que el precio de esta herramienta es bastante bueno ya que es muy económico en méxico cuesta aproximadamente 600 pesos es decir más o menos unos 30 dólares y bueno para determinar la fuerza que se puede ejercer con el impacto de un martillo en este crimpador pues tenemos que irnos a los principios fundamentales de la física la física cuántica tal vez la fórmula más famosa de albert einstein es igual a mc al cuadrado obvio no obvio no vamos a hablar de ese tema la verdad es que es muy complicado determinar la fuerza de impacto sumamente complicado y existe lo que es la relatividad y con la relatividad la verdad es que es digno de estudiarse varios años y no vamos a llegar con exactitud a lo que se puede a la fuerza de impacto que puede tener esto pues porque esto se acciona a través de un martillo y el martillo pues depende de cuántas onzas sea el largo de lo que es el mango de dónde lo estás agarrando la fuerza del sujeto que va a pegarle etcétera esta crimpadora quisiera que la conociéramos a detalle o les voy a dar los detalles para los que no la tengan primero que nada aquí ya tenemos un flexómetro ya no tan baronil como el que teníamos antes bueno su ancho no sé si les parece que les diga todo en centímetros el ancho es de 5.3 poco más de 5.3 centímetros el alto tomando en cuenta la parte superior donde aplicamos la fuerza con el martillo es de poco más de 10 centímetros 10.3 centímetros si lo vemos de este lado lo que es esto que le vamos a llamar el cañón el cañón mide 3 centímetros de ancho la base por aquí vamos a acomodar así tiene esta forma que es hexagonal mide 5.3 centímetros por aquí se ven unos orificios aquí se ven unas placas que son me imagino yo que son soleras tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis soleras más el contorno que presumiblemente es un PTR sólido en fin todas las herramientas de hierro hierro obviamente son aleaciones pero es obviamente sumamente macizo este es el seguro con el cual vamos a atorar lo que son las terminales simplemente se levanta se coloca la terminal se pone en la posición de apriete de terminal se coloca en una superficie preferentemente plana o bien idealmente plana que no sea en el piso de tu casa porque vas a romper la cerámica o el mármol o la madera o lo que tengas yo te aconsejo que busques una superficie plana que sea de cemento de concreto y que obviamente no sea dentro de tu casa tal vez en tu garage o en algún lugar donde tengas solamente cemento yo te aconsejo que sea ahí no te aconsejo que sea sobre una base metálica una placa de metal ya que existe la transferencia de energía y cuando tú golpes te puedes hacer daño más o menos esto funciona así una vez que tú ya tienes tu cable introducido en tu terminal pues bueno levantas lo que es el martillo de impacto o bueno la barra donde vamos a golpear con el martillo colocamos la terminal si se dan cuenta aquí tiene una especie de V esta especie de V yo les sugiero que ahí coloquen si fuera esta terminal la parte que vean hacia arriba este conito esta curvatura hacia encima esa la coloquen hacia abajo e intentar que quede lo más centrado posible dentro de la crimpadora o ponchadora o como ustedes gusten llamarlo una vez que tenemos así la terminal intentar que con un solo golpe hagamos el crimpado vamos a hacer pruebas de crimpado en dos videos más adelante no se pierdan el siguiente porque también hablamos de una crimpadora pero ya hidráulica pero bueno este pequeñito la verdad es que trabaja súper bien yo los recomiendo y también lo vamos a poner a prueba vamos a hablar sobre el crimpado etcétera que más les puedo decir sobre esta crimpadora pues bueno este mecanismo es con un resorte si ustedes ven así que está medio sucio no viene así si ustedes deciden comprarla viene obviamente totalmente limpia muy seca yo le puse grasa grasa automotriz para valeros y la verdad es que muy bien principalmente engrase lo que es el resorte ya que el resorte se veía un poquito oxidado sucio entonces bueno mejor le metí grasa y quedó excelente vamos a tratar de verla más a detalle por aquí vemos la parte interna que es donde va a descansar lo que es el el martillo de golpe el martillo de impacto es tipo V por la parte del martillo vemos que tiene como una especie de cruz esa cruz obviamente se va a transferir de esa forma al al crimpado el golpe tiene que ser obviamente aquí esto ya viene siendo un seguro para el propio resorte este pivote que tiene por acá de muy buena calidad es grueso la parte de aquí vamos a verla con vernia para que ustedes se den una idea más o menos cuánto mide esto ahorita ya está en cero no cero te dije que cero ahí está mide 25.77 este grosor y si medimos el del el de la barra de impacto tenemos 18.72 pero si vemos vamos a tratar de hacer esto 9.27 bueno este circulito 9.26 9.27 ese circulito que ustedes ven ahí su diámetro mide 9.27 y la base donde va a descansar lo que es el la terminal ya punchada ahí está muy duro esto es de 12.89 12.89 hay aquí adentro porque aquí hay dos barritas que no están alineadas con las centrales esta de aquí y esta de aquí no están alineadas con las cuatro que están en el centro es decir que cuando se hace el crimpado quedan una especie de curva en ambos extremos entonces cuando tú hagas el crimpado vamos a tomar esto para mayor referencia y vamos a sacar la puntita del vernier por la parte de abajo cuando hacemos el crimpado el crimpado caería aquí y aquí quedaría una especie de onda hacia arriba y una onda hacia arriba una curvatura eso es el efecto que va a crear este mecanismo obviamente todo es manual pues bueno amigos este video muy cortito fue únicamente para presentarles esta herramienta a los que no la conocen seguramente me preguntarán Rod donde compro esa cosa ya me gustó yo quiero uno bueno este esta ponchadora espero que se alcance a ver la página de internet ahí si no vamos a enfocarlo ahí está el modelo es el TH0007 es la T-E de Temco y la página de internet es temcoindustrial.com yo no la compré directamente con ellos yo la compré en México con un colega de los grupos que se dedica a vender este tipo de herramienta para recomendar yo prefiero que ustedes primero chequen precios en algún otro lado no sé puede ser Mercado Libre eBay Amazon Alibaba Fastest Gearbest en fin hay muchísimas páginas y en caso de que no encuentren que no tengan opciones escriban un correito ahí tienen mi correo en mi página de YouTube o en mi canal de YouTube y con mucho gusto yo los contacto con la persona que me los vendió pues bueno amigos esto fue todo espero que les haya gustado que les haya servido de algo si fue así por favor regalen un like que no les cuesta nada y a mí me sirve de mucho para seguir subiendo contenido cada vez mejor un fuerte abrazo adiós